El 18, 19 y 20 de mayo vamos a realizar el primer campus patagónico que está a cargo de Oscar Huevo Sánchez, un campus que es el primero en Sudamérica que hace 30 años que se viene realizando consecutivamente en Mar del Plata durante los veranos y en Buenos Aires durante los meses de invierno. Bueno, esta idea del campus es una idea que el Huevo copió en Barcelona en el año 1988 e inmediatamente al venir acá hizo su primer campus con el Gurí Perazo. Y han pasado en estos 30 años infinidad de jugadores. El más renombrado obviamente es Emmanuel Ginóbili y bueno, muchos chicos también que han pasado y jugadoras no solamente de Argentina sino de Sudamérica. Es un campus de entrenamiento, no es una colonia de vacaciones, digamos. Son 3 días de 6 horas por día de entrenamiento intensivo a cargo de profesionales donde va a estar Oscar Huevo Sánchez trabajando en la parte de defensa y técnica individual. Mariano Sánchez que está dentro del staff de trabajo de habilidades y destrezas de NBA y Ricardo Bojanich que es un prestigioso entrenador de mini básquetbol en Argentina y en Sudamérica. O sea que tomamos la formación entre los 8 y 20 años en ambos sexos para trabajar todos los fundamentos del deporte, lectura de juego y en la actualidad, cómo está el básquet moderno hoy en día. Inclusive habrá charlas con los entrenadores que vengan y participen del campus, o sea un fin de semana todo básquetbol. En principio acercándose aquí al club, a la sede o al gimnasio nuestro, el nuevo Palacio Brinegro, sino comunicándose con los correos y teléfonos que aparecen en los flyers para que puedan inscribirse. Es muy importante destacar esto, ¿no? Nosotros tenemos planificado y reservado lugares de alojamiento para los chicos de nuestra provincia y del resto de la Patagonia, pero tenemos un cupo limitado, así que estaría bueno que por ahí vayan asegurándolo para que después nos llegue el final y se queden con las ganas de hacerlo.